Mi corazón sufre por ti Dame tus besos y caricias, sí, para sentirme feliz Yo no sé qué pasó, ni lo que a ti te contaron Ven por favor, quiero tenerte a mi lado Yo no sé qué pasó, ni lo que a ti te contaron Ven por favor, quiero tenerte a mi lado Mi corazón sufre por ti Ven por favor, porque no quiero padecer Dame valor, quiero que vengas a mi lado, sí Dándome un poco de amor Estoy ansioso por tenerte a ti Mujer hermosa y consentida Dame tus besos y caricias, sí, para sentirme feliz Yo no sé qué pasó, ni lo que a ti te contaron Ven por favor, quiero tenerte a mi lado Yo no sé qué pasó, ni lo que a ti te contaron Ven por favor, quiero tenerte a mi lado No sé qué pasó, no sé qué pasó, ni lo que a ti te contaron No sé qué pasó, no sé qué pasó, ni lo que a ti contaron No sé qué pasó, no sé qué pasó, ni lo que a ti contaron